Me levanto en tu fotografía Me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada, el mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro, yo te invento En mis pensamientos y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el olvido y el dolor No, 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 si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa sucibe el pasado presente En el polvo mis dedos se juntan y quiero tenerte Cambiando conmigo Nuevo dijo tu muerto y el tiempo y los años Si me hablas de negros, procura avisarme temprano Y así como no, no la depende Me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no se note blanco y negro Un hombre desesperó, puso mi imaginación Nadie tiene un pacto por el tiempo Ni con el rocío de la flor, no mandó Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo Mis dedos se mutan y quiero tenerte Cambiando conmigo No he movido tu foto, ni a tiempo en los años Si me hablas de negros, procura avisarme temprano Y así puedo mirarme Y así puedo mirarme Que te tengo aquí No he movido tu foto, ni a tiempo en los años